una peluda que te podía devorar y no había que tocarla, no había que acercarse a él y me repetía muchas veces que la noción del pecado era sumamente importante que él la respetaba mucho, incluso para el goce sexual porque decía mucho Buñuel, sexo sin pecado es como huevo sin sal pues lo voy a conseguir, pero que es eso